Porro, 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 porro En blindadas anda el personal Los de patrullar en Mazatlán y está de más Aparatos que cargan para pelear Con Kalashnikov, Bessilo, Irak pa' reventar El que se mete al terreno no exagero No lo vuelven a mirar Cortas y largas se ven caravanas paseando por el malecón Minis sotones también tumba aviones con piñas para la explosión Listos pa' estar en acción Hasta todo el equipón Cuida la espalda a Gabito le llaman al jefe de la corporación Con vestimenta pizzeleada De día tarde y madrugada La gente anda acelerada Cuidando las coordenadas Claves por el radio hacen sonar Y hay que atacar Proyectiles van a detonar Y sin llorar La camiseta bien puesta Y los palos que se ofrezcan Traen charola y se respetan Y el gobierno los molesta 24 a 7 los plebes están que tientan Cuidando la plaza de que en contra no se metan Traen la vestimenta militar Línea directa en la capital con Iván La camiseta puesta de los Guzmán A la orden se ponen pa' chambear sin rajar 8-1 reportando por el radio El área sin novedad Controla la zona marca en el mapa Si brinca las tracas suena el traca traca Y hay detonaciones de R's y Aka Que van con la flaca ninguno se escapa Hacen al de guerra de uso exclusivo Con huevo a su lado los cuernos de chivo Fuestejan seguido retumban corrido Con música en vivo y botellas de vino Y un chico de plebes pa' entrar en calor Un toque de hierba pa' subir avión Se tumban el sueño con un buen jalón Dedo en el gatillo si sale un traidor Que sigue la quema rifa la bandera Aquí donde sea gente del 80 Por la carretera van las camionetas Y nadie las puede parar Y por la frontera se mueve la merca Que sale de la capital Y trae el sello original De la más fina calidad La música suena, los casquillos Tema pa'l cielo, honor al carnal Los muchachos andan a la orden Listo pa' chambear Bélicos de personalidad Se les mira la agresividad Pa' tirar La mirada perdida siempre la traen Le dan pasaporte al más allá Sin creencia Bastantes almas Traen cargando en sus mentes Y van en busca de más Y así nos mató Bien bélico la verga Proluce R. Conríquez Y su compa Betón Sierra Fierro Y nos vamos Hasta Mazatlán Aúh En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ese es para que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían